bien esta lavadora además de que tiene problemas de pintura y de óxido un poco de suciedad pues además de eso tiene un problemita en la función de lavado vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando se programa la lavadora para un ciclo de lavado pues la máquina carga el agua con toda normalidad como vamos a ver sin embargo una vez que ha cargado el agua al nivel que hemos seleccionado la máquina debería parar de llenar de agua y empezar a agitar hacer la función de agitado para lavado de ropa y como podemos ver no lo hace se cortó el agua se cumplió el nivel de agua pero no empieza a agitar la ropa y ese es el problema que tenemos ok vamos a ver entonces cómo lo podemos resolver de una manera sencilla primero desconectamos la corriente para trabajar de forma segura luego removemos los tornillos que sujetan el panel de controles por la parte posterior ahí vemos un tornillo y por el otro extremo también tiene otro lo removemos con un desatornillador para entonces poder remover el panel de controles de la siguiente manera tiramos un poco hacia adelante y hacia arriba simultáneamente tiramos un poco hacia adelante un medio centímetro un centímetro y lo tiramos también hacia arriba para que se enganchen esas uñas que vemos ahí y entonces el panel queda libre lo podemos tirar hacia atrás él tiene unos soportes plásticos donde que no le permiten caerse vamos a retirar entonces estas uñas estos ganchos que sujetan el gabinete metálico a el panel posterior de la lavadora simplemente metemos un desatornillador en ese orificio tal como podemos ver tiramos hacia atrás de con el desatornillador y el gancho sale automáticamente seguidamente desconectamos este conector que tiene es del interruptor de seguridad de la puerta como podemos ver tiene tres cables tres terminales y ahí vemos un conector hembra y un conector macho entonces ya lo desconectamos retiramos el gabinete levantamos primeramente la parte de arriba la levantamos hacia adelante un poco y una vez que ya tenemos levantada esa parte entonces removemos la parte de abajo así como podemos ver hacia apartamos el cajón ya se separó de la del resto de la lavadora y ahí tenemos pues entonces separadas ambas partes vamos a ver entonces el problema el elemento del cual sospechamos aquí dentro del cajón de la lavadora por debajo de la tapa está el interruptor de seguridad de la puerta este interruptor hoy en ustedes un clic ese clic cuando indica que cuando él la puerta se abre se abre el interruptor que es ese que vemos ahí ahora y cuando la puerta se cierra pues debe cerrar el interruptor estos son los tres cables de ese interruptor y este es el conector hembra de dicho interruptor en el cual vamos a hacer unas pruebas ahí como podemos ver tenemos el multímetro en para medir continuidad de con señal sonora ponemos en esos 12 terminales de los lados y como podemos escuchar hay una señal indicando que hay continuidad eso es lo que debería suceder en condiciones normales pero en este caso lo que está sucediendo es que aunque tengamos el interruptor cerrado o es decir la tapa cerrada el multímetro no nos marca absolutamente nada como podemos ver ese número uno dice que no hay continuidad ok entonces acá hemos hablado con el proveedor y no tiene el interruptor que necesitamos él tiene una variedad inmensa de interruptores pero no precisamente el que necesitamos dice que lo consigue en ocho días el propietario de la lavadora ante esa situación nos solicita que si por favor le podemos hacer un truco algo ahí para que la lavadora funcione mientras esos ocho días pasan y podemos conseguir el interruptor por medio del proveedor vamos a ver entonces cómo hacerlo sin embargo yo le advertí al propietario si le hacemos un puente si neutralizamos el interruptor entonces estamos vamos a lo que vamos a hacer es que la lavadora va a funcionar pero cuando esté centrifugando no va a parar el tambor aunque abra la puerta tiene que tener ese cuidado y el señor pues aceptó que va a tener el cuidado mientras conseguimos el interruptor para neutralizar ese interruptor que es el que está dañado vamos a necesitar este trozo de cable de unos 20 centímetros más o menos le quitamos el forro de sus extremos y tomamos el conector macho el conector macho del interruptor vemos que tiene tres terminales tres cables gris el marrón y verde vamos a ocupar únicamente el marrón y el gris el verde no lo vamos a tocar para nada como podemos ver el marrón y el gris están en los laterales del conector yo acá le he puesto el cablecito rojo como ven ahí simplemente lo amarre para que se sujete no se nos vaya a caer porque lo que vamos a hacer a continuación es introducir los extremos de ese cable rojo en los terminales laterales que corresponden al cable marrón y al cable gris del conector de esa manera se establece un puente que va a permitir que la lavadora funcione pero neutraliza el interruptor como les digo al quedar neutralizado el interruptor hay que tener mucho cuidado de no abrir la tapa cuando la lavadora está centrifugando porque eso representa un riesgo el propietario ha quedado advertido y él acepta que se haga eso y que él asume pues el riesgo obviamente estamos seguro que no va a meter las manos ahí pero bueno aquí como pueden ver ahí está el puente hecho los extremos del cable rojo en los terminales de los extremos del conector conectamos la corriente un momento para hacer una prueba y como podemos ver programamos un ciclo de lavado y empieza a ingresar agua dentro de un momento la lavadora debe empezar a agitar porque ya el interruptor está puenteado ahí podemos ver cómo funciona esto ese puente lo que hace es que simula el cierre del switch pero simplemente lo cierran no lo puede abrir porque se abre con la tapa y ya lo hemos neutralizado entonces ahí está lavando ya el problema resuelto temporalmente mientras como asegura el proveedor nos trae el repuesto en 8 días desconectamos la corriente entonces para proceder a armar nuevamente y hacerlo de forma segura y montamos el gabinete metálico haciendo el procedimiento contrario a cuando lo removimos ok ya que está puesto el gabinete metálico vamos a colocar estos ganchos o seguros que sujetan al panel posterior con el gabinete fíjense la forma que tiene este gancho para que no nos vayamos a confundir metemos un extremo en ese orificio del panel posterior y este otro estos otros en estos otros orificios metemos el otro extremo y le damos un golpecito hacia abajo con lo cual ya quedó enganchado ven los dos seguros bajamos el panel de controles a su sitio asegurándonos de que ingresen las uñas de agarre en ese en los orificios donde estaban anteriormente le empujamos un poco hacia atrás igual hacemos en el otro lado para que queden bien colocados le reinstalamos sus tornillos de sujeción acá por la parte posterior de la lavadora y listo entonces ya tenemos armado conectamos la corriente para hacer una última prueba de funcionamiento programamos un ciclo ahí cualquiera de ellos y para empezar con el lavado en la la hora de empezar a cargar agua con normalidad como pudimos ver hace un momento pero una vez que se ha alcanzado el nivel preseleccionado la lavadora tiene que empezar a agitar que es lo que debería hacer ahora que ya hemos neutralizado el interruptor ahí la tienen mis amigos entonces está funcionando como les digo una sanación temporal en ocho días creemos que estar el repuesto a cada listo que dios me lo bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad a todos nos vemos en un próximo vídeo les agradezco muchísimo mis amigos hasta entonces gracias